Bueno, Víctor, ampliamos algunos de los temas policiales que habíamos planteado recién y si te parece, Gera, Víctor, saludamos al jefe de la Comisaría Cuarta de Paraná, el comisario Julián Bevilauca, que tiene la gentileza tratándonos hasta la hora de la mañana. Julián, un gusto, buen día acá con Víctor, que ayer al día nos estamos saludando. ¿Cómo anda usted? ¿Qué dice? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Pero bien, bien, buen día. Bueno, me imagino que un poco preocupado, pero también satisfecho con el trabajo de su personal porque ayer el impacto no debe haber sido grato, tempranito, recibí la noticia de que un nuevo establecimiento educativo de la jurisdicción que usted tiene cobertura le habían robado elementos de valor, pero bueno, la rápida investigación permitió aclarar en parte ese hecho delictivo. Sí, así es. Ayer a primera hora de la mañana, cuando personal de un establecimiento ahí de calle Pedro Centena se hacen presente en el lugar, bueno, contratan la faltante en un televisor en primera instancia, por lo que se nos da aviso y bueno, al intervenir el personal, con el personal de criminalistas y demás, se procede a realizar una tarea investigativa, llegando de manera casi inmediata a un domicilio ahí a unos escasos 100 metros, donde se pudo recuperar el elemento que había sido secuestrado, perdón, sustraído. Claro. ¿De qué elemento estamos hablando, comisario? Estamos hablando de un televisor. ¿Un televisor de la escuela? Así es. ¿Y por qué fueron ahí, a ese domicilio directamente? Bueno, el lugar donde se produce el hecho es un jardín, y bueno, nosotros ahí en la zona tenemos una persona que está cumpliendo arresto domiciliario por violencia de género, y a su vez lo tenemos implicado en varias causas del mismo tipo, digamos, que se lo ha imputado inclusive en el robo de distintos establecimientos educacionales. Entonces, por la cercanía, nosotros decidimos ir a este lugar, donde lo tenemos con prisión domiciliaria, y hablamos con el dueño de casa, porque él alquila una habitación en el fondo, quien nos da ingreso al domicilio, y bueno, ahí es ahí que hallamos el elemento, digamos, que había sido robado. Claro. ¿Y estaba al tanto el señor este que tiene prisión domiciliaria, como llegó ahí, pudo justificar algo, o directamente ustedes entienden que tiene mucho que ver con ese robo? No, bueno, nosotros en el lugar trabajó, en el lugar de derecho, trabaja personal de criminalística, donde se hallaron varias huellas y elementos de interés, digamos, para la recolección de pruebas. A su vez, al haber recuperado el televisor en el mismo domicilio donde se encuentra alojado este hombre con antecedentes de la misma característica, bueno, es una prueba fundamental, digamos, que todo será aportado a la cifrería. Claro, claro. Es una gran casualidad que lo robado aparezca en la casa de él, o por lo menos donde él pernocta, va a tener que explicar eso. ¿Y esto es posible de que pueda perder el beneficio de la prisión domiciliaria y se transforme en una prisión efectiva en la cárcel? Bueno, todo eso se le va a sugerir al fiscal a ver si se puede tomar alguna otra medida alternativa, ya que no es la primera vez que viola la prisión domiciliaria, digamos, y lo tenemos implicado en hechos similares. El tema es que, bueno, él está cumpliendo un arresto por una violencia de género que no tendría nada que ver con otro tipo de delito. Bueno, pero se tendría que poner acuerdos de los dos fiscales y solucionar el inconveniente transitoriamente hasta que vaya a juicio. Exactamente. Bueno, toda esa información nosotros la vamos a unificar y a través de un informe se le acertará al fiscal para tratar de trabajarlo en conjunto. ¿A cuánto me dijo que tiene la casa donde él está pernoctando por la prisión domiciliaria que determinó que él pudiera aparentemente robar en la madrugada de ayer? Sí, bueno, más o menos estamos hablando de una distancia corta, de unos 100 metros aproximadamente del lugar derecho hasta el lugar donde está recibiendo con la prisión domiciliaria. Claro. ¿Y ustedes hacen algún tipo de chequeo, de monitoreo para controlar que la prisión domiciliaria se cumpla o por lo menos van varias veces en la jornada? Sí, sí, sí. Se controla diariamente. Inclusive a esta persona se la controla entre 3 y 4 veces por madrugada para impedir este tipo de hechos. Pero bueno, eso ya por ahí hay ciertos horarios que se nos escapa. Eso es cuestión de minutos. El hecho de cometerlo le cuesta minutos. Nosotros ayer puntualmente lo controlamos 4 veces a la madrugada. Y así todo salió a robar. O por lo menos encontraron el televisor robado en la casa de él. Exactamente. Por lo menos es la prueba que tenemos que lo vincula, digamos. Claro. ¿Tovillera electrónica no tiene? No, eso no lo tiene aún. Eso podría haber sido otro mecanismo de seguridad que pudo haber impuesto la fiscalía, pero tampoco lo hizo. Otra medida, una medida alternativa, digamos. Claro, porque para los jueces, para las autoridades judiciales y es entendible que sea así en el derecho, que unos inocentes hasta que se demuestren lo contrario a través de un juicio, en el mientras tanto son bastante renuentes a enviar a una persona a cumplir la prisión efectiva en la cárcel sin tener una condena. Un poco esa es la lógica del sistema jurídico argentino. Sí, esas cuestiones judiciales escapan ya lo que es la policía. Nosotros lo que hacemos es aportarle todas las pruebas que recolectamos para que la fiscalía pueda trabajarlo y, digamos, reunir la mayor cantidad de evidencia. Claro. Es una persona joven, tiene algún problema... No, tiene antecedentes. ¿Qué otros antecedentes tiene? Claro. Esta persona tiene unos 28 años y, bueno, sí, nosotros lo tenemos implicado en diversos hechos, pero por lo menos en tres establecimientos vinculados con prueba fundamental, digamos, que lo imputa. Ahora, si ha cometido otro hecho y le ha salido bien, eso ya lo conocemos. En tres establecimientos ya lo tenemos entre esta comisaría... O sea, perdón, perdón, perdón. ¿En el robo de tres establecimientos está implicada esta persona? Así es. En tres establecimientos ya lo tenemos nosotros legalmente imputado. Claro. ¿Se acuerdan los establecimientos, comisario? Porque lo de ayer fue la escuela adventista, que se la conoce así comúnmente, que es jurisdicción de la cuarta. ¿Y las otras escuelas? Y bueno, hace unos semanas atrás se lo vinculó con el robo de unos elementos en la escuela Mañasco, que es jurisdicción de comisaría décima, que también se reunió a evidencia suficiente como para disputarlo. Y un tiempito atrás también estuvo vinculado a un establecimiento acá en calle 3 de Febrero. Ajá. ¿Esa era la Martín Lutero? Así es, que también hubo evidencia suficiente como para poder imputarlo. Y bueno, ahora es de ayer. ¿El modus operandi cuál es? ¿Rompe para ingresar o cómo hace? Porque ayer me pongo en lugares de este delincuente, con prisión domiciliaria, así todo. Se va, se debe ir por el fondo, me imagino, porque me parece que es la forma de poder ingresar más fácil. Se va por el fondo y luego, ¿cómo ingresa a la escuela? ¿No tenía medidas de seguridad? Claro, bueno, el ingreso a los lugares lo hace buscando alguna facilidad que pueda llegar a obtener, a través de trepando los tapeares, los techos, y bueno, puntualmente, en el caso de ayer, era una ventana de, una ventana que está en la parte trasera y no tenía una medida de seguridad. Pero en fin, era una ventana trasera que no estaba a simple vista. Así que el modus operandi de este muchacho es treparse y caminar con los techos y los tapeares, digamos, llegando al lugar que te interesa. Bueno, y hoy está, este hombre sigue, ¿está detenido de la alcaldía o sigue con la prisión domiciliaria? No, no, es... A esta hora de la mañana, ¿dónde está? Está en el domicilio, cumpliendo la domiciliaria. Ah, el fiscal dispuso que, si bien le encontraron el televisor en la casa, siga con la prisión domiciliaria. Sí, hasta el momento, sí. Bueno, ¿ustedes cuándo van a acercar los informes? Esto para solicitarle al fiscal que reanalice la situación de este hombre. Sí, posiblemente entre hoy y mañana, una vez que tengamos unificadas todas las causas. Y bueno, seamos claros, digamos, en toda la información que tenemos que acercar al fiscal para que pueda trabajarlo. Claro, claro, claro. No sé si ustedes seguramente se reunen a diario con los otros jefes de las comisarías. Ahora, recién comentamos lo sucedido en jurisdicción de la Comisaria Sexta, donde por la presión de los vecinos, un hombre que tenía también varias causas por denuncia y que estaba imputado, finalmente por la presión de los vecinos y que casi lo linchan a ese hombre, la fiscalía entendió que era necesario enviarlo al penal de Gualeguaychú. Bueno, tal vez el objetivo de ustedes o las sensaciones que puede llegar a darse ese paso con la información que aporte, que no merece estar con la prisión domiciliaria porque la viola, porque no es confiable y tenga que terminar la cárcel. Sí, como les decía, ese tipo de medidas ya vienen desde la fiscalía. Nosotros lo que hacemos es aportarle toda la información necesaria para que pueda llegar a tomar algún tipo de medida más eficiente en cuanto al tipo de hechos que está cometiendo, ¿no es cierto? Está muy bien. Bueno, ¿se puede identificar a la persona que está imputada o usted cree que todavía no es conveniente? Sí, no, eso ya quedaría a disposición de la justicia, ¿no es cierto? Porque nosotros, una vez que le arrimamos las pruebas a ellos, son quienes van a legalizar su imputación o no. Nosotros, ventilar por ahí la identidad sería muy... Bueno, perfecto. Es entendible. Comisario, gracias por habernos atendido. Un gusto como siempre. Bueno, estamos. Hasta luego. Hasta luego.